Revela la gravedad de la lesión de Henry, un grande pagaría 10 millones de dólares por Kevin Álvarez. Además Cruz Azul ya respondió al interés de Chivas por jurado y Leo Fernández puede llegar a Pumas. Todo esto y más en el mexicano atrás de este día. 10 millones de dólares por Kevin Álvarez. Uno de los mejores laterales en el fútbol mexicano es Kevin Álvarez, aunque no tuvo el mejor torneo con los Tuzos, sigue siendo un jugador que muchos equipos siguen de cerca, siendo el América quien nuevamente ha reactivado su interés por el mexicano. Según informa Fox Sports, en el América nuevamente están interesados en sumar al jugador de Pachuca. Esto debido a que el tan Ortiz no está nada convencido con las actuaciones de Layun y Emilio Lara en esta posición, pues de los dos no se hace uno. El detalle está en que Pachuca sigue pidiendo 10 millones de dólares, cantidad bastante elevada que ya en el mercado pasado rechazó pagar por el jugador. Según Fox Sports, América quiere negociar con los Tuzos si es posible un precio menor, pues en un primer acercamiento con el jugador hay buenas noticias para el equipo. Y es que Kevin Álvarez no ve con malos ojos llegar al América. De acuerdo al medio citado, el jugador le atrae la idea de jugar con el América si es que no llega una oferta desde Europa. ¿Será que ahora sí se le hace este fichaje a las águilas? Comenzó la liguilla. Por fin los mejores partidos dentro de la Liga MX están jugando, o al menos eso creíamos. Y es que Santos y Rayados nos regalaron un partido con pocas emociones, pocas oportunidades de gol. Aunque sí hubo polémica. Todo porque Luis Enrique Santander no marcó un penal que a todas luces parece claro a favor de Rayados de Monterrey. Al final todo terminó con un empate a 0-0, pero donde sí hubo goles fue en el Atlético de San Luis en contra del América. América demostró por qué es un serio candidato al título, jugó un gran partido contra Atlético de San Luis, aunque me duela decirlo, y se terminó llevando el partido 3-1. Con goles de Cabecita Rodríguez, Diego Valdés y Leo Suárez, que fue más un desvío, América se llevó la ventaja para el partido de vuelta. A destacar la actuación de Valdés, quien ahora sí por fin está apareciendo en liguillas. Lo preocupante fueron las salidas de Fidalgo y Henry Martín por lesión, pero de eso hablaremos más adelante. Una sanción contra Santi Jiménez. Santi anda teniendo un temporadón en Europa. La UEFA ya rompió récord mexicano, puede pelear por el título de goleo en la Eredivise y demás cosas positivas, pero en esta ocasión recibió una muy mala noticia, sobre todo en sus aspiraciones por jugar Champions. La UEFA ha confirmado una sanción de dos partidos al mexicano, esto por la expulsión sufrida en el partido contra la Roma. Esta sanción lo que representa es que, en caso de que Feyenoord sea campeón y se clasifique de manera directa a la Champions, Santi se perderá los primeros dos partidos de la fase de grupos. Si el equipo no logra el título de liga y no se clasifica de manera directa, el bebote tendrá que cumplir dicha sanción en los partidos clasificatorios. Lo que es un hecho es que Santi tendrá que esperar por lo menos dos encuentros para su debut en Champions. ¿Leo Fernández a Pumas? Rumores hay un montón, y con todos los equipos de la Liga MX, pero uno de los que siguen y seguirán sonando es con los Pumas, que es Hugo González o hasta Hulk. Ahora, uno de los rumores que tomaron fuerza fue el de Leo Fernández, pero ¿qué tan real es esto? Vamos siendo claros, hasta el momento no hay ningún acercamiento por el uruguayo. Por Twitter se empezó a servir al que tanto Leo Fernández como Nico Díaz interesaban en Pumas y hasta había contactos ya por los jugadores, pero todo vino de una cuenta falsa del periodista Rodrigo Celorio. Ya cuando muchos vieron el arroba se dieron cuenta que habían caído en una trampa. Así que no, gambeteros, no hay nada entre Pumas y Leo Fernández ni tampoco por Nicolás Díaz. Vamos ahora con estas siete increíbles gambetitas que les tenemos hoy. ¡GAMBETITAS! 7. Jonathan Dosantos no llega a Tigres Muchos rumores de fichajes indicaban que Jonathan Dosantos está en la mira de los Tigres. Sin embargo, nada de esto es real. En Tigres no contemplan el fichaje del futbolista. Lo que buscan los felinos son fichajes más jóvenes y con 33 años. La verdad es que Jonathan no entra en los planes del equipo. 6. Rayados presentará queja por arbitraje ¿Recuerdan que les dijimos que en el Santos contra Rayados había un penal claro? Bueno, el presidente deportivo Antonio Noriega aseguró que va a haber una queja. Pues para ellos era un penal bastante claro, aunque dejó claro que pondrán prioridad jugar mejor y ganar el partido en la cancha. Vamos a manifestar nuestro punto de vista, porque sí lo tenemos y es muy claro para nosotros y hay falta. Son cosas que no están del todo en nuestras manos. Haremos lo que debamos hacer en cuanto a la manifestación y la responsabilidad de levantar la mano. 5. Chucky con una lesión más grave de lo esperado Napoli informó que el Chucky Lozano sufrió una lesión más grave de lo que se esperaba, pero a pesar de que no dieron un tiempo estimado para su recuperación, la Gaceta de los Port afirma que el mexicano se perderá el resto de la temporada, lo que pondría en duda su participación en los partidos de verano con la selección mexicana. 4. Funes Mori congela su renovación con Cruz Azul Aunque el Tuca Ferretti lo quiere renovar en la máquina, Ramiro Funes Mori habría pedido tiempo para analizar la oferta que le ha hecho River Plate para volver. El sueldo en Cruz Azul es mayor, pero el amor que le tiene Funes Mori a los millonarios podría pesar en su negociación con la máquina. 3. No vamos a ganar solo con la playera En charla para ESPN, al terminar el partido, Álvaro Vidalgo dejó claro que el América debe de estar concentrado, pues pese al buen resultado en el partido de ida, entiende que no ganarán el partido solo por ser el América. No vamos a ganar nada solo con la playera, no vale solo con eso, hay que meter muchas guajos, hay que saber leer los partidos, hay que saber cerrar los partidos, y bueno, hoy creo que fue un síntoma de ello también. 2. Chivas descarta a Jesús Corona En Chivas es bien sabido que van por un portero que pueda competir con el Guacho Jiménez, pero aunque vaya a salir de Cruz Azul, Jesús Corona ya no está en los planes del rebaño. Ahorita les contamos más a detalle la situación de Sebastián Jurado y Chivas. 1. Julián Araujo sigue entrenando con el primer equipo del Barcelona Quien sigue haciendo méritos para la próxima temporada estar en el primer equipo del Barcelona es Julián Araujo. El mexicano sigue entrenando con el primer equipo de disposición de Xavi, quien ve en el jugador un gran prospecto para la próxima temporada. 2. Cruz Azul responde a Chivas por Sebastián Jurado. ¿Llegará a Chivas? Ya les dijimos que Corona no llega a Chivas, pero desde ayer se los comentamos. El rebaño busca a Sebastián Jurado como refuerzo para el próximo torneo, y que así pueda el portero de la máquina competir por el puesto titular contra el Guacho Jiménez, pero en Cruz Azul no lo ven posible. En Cruz Azul hay total confianza en Sebastián Jurado, por lo que se quedarán con el portero. El arquero es intransferible y con los planes que tienen de no renovar a Chuy Corona, Jurado va a pelear la titularidad mano a mano con Andrés Gudiño. Así que ni modo Chivas a buscar portero por otro lado, que en Cruz Azul no van a ceder a Jurado. Confirman la gravedad de la lesión de Henry Martín. Ayer por la noche todo era felicidad en el América, hasta que Henry Martín pidió su cambio. Primero se dijo que podía ser un problema muscular, pero después se supo que fue por un fuerte golpe en la cabeza. Ya en el hospital todo parecía bien, lo dieron de alta ya que el mareo terminó, pero se les iba a hacer pues todavía más estudios y ya el América hizo oficial la lesión que tiene. Henry tiene un golpe fuerte en la región mandibular temporal derecha, que traducido al español, para que entendamos con palabras claras, es un golpe cerca del oído y de la mandíbula, razón por la cual los mareos están todavía presentes en el Capitán Azul Crema. Si bien no es un golpe tan grave, su participación en el partido de vuelta está en duda, pues un golpe en esa zona hay que manejarlo con cuidado. Ya será decisión del Tano si lo pone a jugar o no, dependiendo de cómo continúe. Pero todo esto, ¿qué pasó con Fidalgo? El español también visitó el hospital por un golpe en el brazo derecho, sin embargo, no hay nada de qué preocuparse. Fidalgo solo tuvo el golpe y se recupera con normalidad para jugar el partido de vuelta en la cancha del Azteca. Así que las águilas solo tendrán la baja de Israel Reyes por expulsión y posiblemente la de Henry Martín.